Esta noche En mi mente una cosa muy loca Esta noche sentí que era mía Y yo sé que esto no puede ser Soy un hombre maduro y consciente de mi situación Y he pasado mil veces por esto y no pierdo el condurón Y con ella no sé qué me pasa He perdido experiencia y control Me domina el misterio de amarla Su sonrisa, sus ojos, su voz Loco Pero qué pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Ni pa' mí Ni pa' mí Pero qué loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Hombre maduro y consciente Te lo dijo en altavoz Y al mirar esa mulata Perdié experiencia y control Mi loco Loco ¿Qué pasa loco? Pero qué loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Y te digo que Apúrate muchacho Que la rumba va a empezar Cuando te traiga la salsa potente que tengo Que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar Control Control Oye Contrólate Control Oye Contrólate Oye Contrólate Control Contrólate Oye Contrólate Oye Oye Temaro Dímelo Quiero mucha tranquilidad Porque Esa niña me vuelve loco Imagínate Contrarte experiencia Y perdiendo el control con ella hermano Que situación Estamos loquitos los dos De verdad Oye 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 Lo que quiero es Lo que quiero es tranquilidad Tranqui 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 Si, si Tranqui Tranqui Que lo que quiero con ella na' más Oye Lo que quiero es tranquilidad Y te digo que Y te digo que Control Oye Contrólate Control Y dice mi coro que siga loco Que pasa loco Contrólate Muchacho Que esa niña no es pa' ti Como dice Loco Que pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco Que pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco, ¿qué pasa loco? Oye, me voy caminando Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco, ¿qué pasa loco? Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti ¿Qué pasa loco?